Nos indicaron que en esta parte el agua no seguía fluyendo, se recorrió todo el lugar y de igual manera ya se hablaron con los encargados de los trabajos del tren ligero, pues obviamente para que metieran la maquinaria y corrigieran ese trabajo como tal, porque nunca lo debieron haber capado, puesto que es un canal completamente que ya... Es natural, ¿no? Natural y de igual manera, pues ya lo pueden observar, está bajando, todo eso se dirige hacia la parte de la ría para desembocar conforme a lo que corresponde. De igual manera nos encontramos monitoreando los otros niveles por donde va pasando esta agua, porque al abrirlo y a bajarla de manera bruta tenemos que hacerlo de manera gradual para no afectar las demás viviendas que se encuentran en el camino donde va toda esta línea de desagüe y pues ya tenemos otras unidades en esos lados checando los niveles para ver que no fuera de manera bruta y la maquinaria, ahorita indican que van a traer otra maquinaria porque esta que tienen ya no fue suficiente para terminar de aperturar, pero los niveles ya están bajando en toda esta zona que pues prácticamente nos comentan que son alrededor de 600 viviendas las que fueron afectadas. Trabajando en coordinación con ellos hasta que terminen de aperturar esta área que prácticamente nunca debió haber sido cerrada y pues esta zona no se ve. O sea, la realidad es que esta zona no se ve, nadie de nosotros las autoridades pudimos haber previsto esto. Y es lo que nosotros repetimos, no estamos en contra, lo único que buscamos es que no hayan afectaciones a terceros, que hagan un proyecto, o sea, debieron haber tenido un proyecto ejecutivo bien aterrizado, lo repito y lo vuelvo a repetir, porque justamente cuando no existe un proyecto ejecutivo bien aterrizado tenemos este tipo de situaciones. Las situaciones que afectan a todos los ciudadanos, porque son a los ciudadanos que están afectando y más a los de esta zona que han estado afectando, y pues ya están buscando cómo remediarlo, ya se está remediando, pero pues no es la situación. Nosotros nos dimos a la tarea de que justamente lo tienen que destapar, porque obviamente no podíamos dejar que los dinos tuvieran esos niveles de agua, o sea, imposible, no tenían por dónde desaguar y más que aquí justamente es por donde tiene que pasar el agua.